Nuevo debate en maratón para Emmanuel Macron, la víspera del décimo acto de los chalecos amarillos este sábado. Tras Normandía, el presidente francés viajó a Occitania en el sur, donde discutió durante más de cinco horas con 600 alcaldes. Algunos le advirtieron de que las palabras por sí solas no bastarán para poner fin a la crisis. Lo que no es normal, la verdadera desigualdad en nuestro país, es que con el mismo talento, la misma motivación, dos niños franceses no tendrán las mismas oportunidades de éxito en diferentes familias o lugares. Esto es lo que nos debe indignar y esto no es un asunto fiscal. Macron se dijo abierto a llevar a cabo ajustes en algunas decisiones, como la reducción de la velocidad a 80 kilómetros por hora en las carreteras secundarias, aunque defendió de nuevo la eliminación del impuesto sobre la fortuna.